Como me va nena, todo fluye si lo hago a mi manera Mira que actitud, que soy de España y parezco margatino El barrapero llegó para dar placer, cuando yo llego se pone el amanecer Vamos a emborracharnos al amanecer, tengan una leyenda que no va a volver a nacer Mira que ya vino, soltando mi estilo capitalino Que vas a bailar con la novia de asesino, como vas a pedir enseñarle un latino Como se mueve, tengo sabrosura, tu nunca vas a poder con esa cordura Tu haces mover la cadera, yo tengo un flow, que mueves el culo que no quieras De aquí para allá, mira como ya te va a levantar, hermano, descuida ¿Vieron? Se puso a bailar, así que yo se lo pida No hables de Jey, ni de retro, ni de Bihai, porque yo supero a todos esos rappers en freestyle Yo si te planto la caja y te demuestro que es lo que hay Si preguntas por ellos, perdieron en mi nacional ¿Y qué lo voy a hacer? Si esto es un vacilón Electrónica y cóndiga, te empiste reggaetón Porque yo soy el dueño de la improvisación Que te quede claro, de Perú su tricampión En la vida de cancerbero, te falta mucho pa' llegar a ese rapero Le compras una casa y a tu madre vos Yo a mi padre ya le he comprado A su puta casa Estoy extasiado, voy a ir parte por parte, ahí va el deshuesado Es el vikingo del marjala, el verdadero vikingo es el que va al jala Y pico, pico y pala, aplico en milico, no lo iguala El Gaby Milito no le da la cara Ahora va a rimar con papo, cinco rimas preparadas Cinco rimas preparadas, tú me la tiras a la cara Clamando al panteón Rococó, saco el fogón y pon, pon, pon Yo soy el mejor y como Alex Lora, que viva el rock and roll Que viva el rock and roll, pero asesino, hoy se murió Quería tras tu errores, te llevo otro palizón Ahora Gassir, ahora yo, toma tu doble porción, por favor ¿Tú qué me vas a decir? ¿Era de bandas musicales contra mí? Si entre rosas y pistolas me preguntas qué escogí Te saco la metálica y que le des un kiss Así Se fue Porque eso es R.A.P. Al final eres lógico, eres como la roca Solo eres fuerte con anabólicos Al carajo Tres, dos, uno Disculpenme la molestia, yo, que yo rapeo sin modestia Este trofeo te lo juro por tu culo que se lo va a quedar Ya si pongas y si no se lo queda y ponga tal vez la bestia Es que a mí sí que me falta la molestia No lamento, voy a ser una modestia En Argentina te están cortando el agua y nadie te toma pastillas Y nadie está en una fiesta Tendrías que saberlo, escúpela Loco, yo rapeo y siempre no me da No sé qué me da, no sé qué me da Yo rapeo y tengo swag sin escribir entre numeral Ya te dije, loco, que de acá tú te vas Te lo repito en la cara, loco, tú te vas No me importa que te pongas esos lentes O te tomes una pastilla y vos para sentirte superman Si la saco, escúpela, escúpela Tres, dos, uno, let's go Como Dink, mira, pibe Calidad de cine Tú eres lamentable, la calidad no te define Más favorito que ya sin pibe Últimamente qué te pasa por las redes Que te estás quedando retrasado, pibe Pareces la vilada de Levi Últimamente solo te peleas con streamers Vaya fracción, de veras Ahora os ha molado esa frase Ahora la pilla y colega Su ínter es como walk-in-dead De veras Porque la más lamentable fue la tercera Última Ay, yo, de los días Estoy soltando la rima Es como el culebrón del Real Madrid Con el papel en la tarima Genera mucho ruido A cosa de una mentira Neymar Mírame cómo les parece Van a seguir echándole la culpa a los jueces Tricampeón de Red Bull Bicampeón de FMS Y tengo el récord de ponerlos a llorar Durante seis meses ¿Qué me salí? ¿Quieres que me regrese? ¿Qué, qué, qué, qué? Si tu poco estilo tan solo nos hace que no mosteses Mi hermano Yo voy a conseguirla Solo tengo una vida Y yo sé cómo vivirla ¿Por qué? Lo que pasa en el freestyle Soy el rey de todas Alice y de Borderlands Poch Nights Poch Nights Eso estrapa este gato Porque tiene dos más Yeah Poch Nights Hermanos, así está claro Maturín es de Argentina Tienes el flow más zarpado Nunca te dice pesado A vos te voy a cagar el palo Te voy a invitar a salir de joda Que está todo pago Rumba, rumba Meta puro pumba Quiere chabullarme Chatearse la segunda El Maturín te va a mandar hasta la tumba Y aunque le demos merda Vamos a bailar última El Chuty no baila hasta abajo En cambio me chita los bajos Hermanito, te mando pa'l carajo Soy tan reggaetonero que parece mi trabajo Mira cómo llegó fecha A mí no es como dice que aprovecha Hoy la gente baila y alemete satisfecha No bailaba hasta la fecha Hoy me marco el pasito de apagar la mesa Me queda mal lo que me va a comprar La gente me lo quiere comprar Bailo con este chaval Vamos hasta abajo, abajo Como me echan la internacional No me metes, estoy armando Soy el uno improvisando El sonico lo está flipando Vente a que me toco el baile que le estoy grabando Dime amigo, ya lo sabes No hay destino Hoy al mensaje han elegido Esto es dejar huella No tus pasos prohibidos No la quiero bajar muchacho Pero no, me está cortando el retorno El remoto Lo vengo avisando hace 15 minutos Así que si me lo pueden arreglar Genial Eso Poniendo excusas de retorno con la audiencia Desde la prueba de sonido de la competencia Que le decía al DJ que le falta fuerza a la voz Yo creo que a vos te falta fuerza Es muy distinto, papo Soy la letra chica en tu contrato Lo cierto, soy la piedra en tus zapatos Vas detrás de la lana porque eres alto gato Y yo soy certero Tartación más rapera del país chileno Pero aquí igual hay buenos Duki le instila el trueno Estuviste con ellos Pero no eres de los buenos Yo soy un gato Y esa mierda no me extraña El menor Solamente a mí me habla patrañas Rimas que son básicas Y que no me dañan Soy el gato Garfiel Porque vine por lasaña Papo MC te derrumba Con té de tarado Con té de te cojo y pumba Con té de qué Papo te derrumba Y me siento sexy en tecni Junto de Jessy Punga El menor ¿Qué tema? Si yo agarro el micro Te planto todo el esquema Se me puso enfrente Este indigente de mi sistema Y el menor contra el cartón El menor de mis problemas Hay para Que es extraño y controvertido No te compro cuando choco el hombro resentido Si yo agarro el micrófono Te lo hago divertido Ponete en cuatro Haceme el Spiderman invertido ¡Tiempo! Soy el mejor Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 Hacepato Y eso lo hago hace rato Ya la gente sabe que en este momento Llego para que la gente mire Cómo se arma un desacato Yeah Eres nuevo en esto Aunque no te puedo decir novato Pista Esto 08, error 404 Como se lo digo que el impacto es de esta forma La gente llega, se transforma Cuando llega el Ballesteros para poder romper todas las normas Qué bonito pantalón, qué bonita camisa Qué bonita camisa No apto para que se la ponga alguien que improvisa Te ves más vale como un maniquí de la sección infantil No tienes rap, no tienes skill Yo llego y te disparo con una indumil Ambos ponemos trofeos en la repisa Pero a ti te patrocina Red Bull A ti te patrocinan para ayudarte todo el tiempo Ya te daban cinco vidas mucho antes de este evento Oh no, oh no, ahora dime que no, ahora dime que Hasico Yo sí le gano a mi hermano y lo hago al igual que Asimov Tu outfit es igual que tu rapeo dentro del ámbito ¿Por qué tanta Red Bull no está volviendo un básico? En fin, el que me viene a contar Ahora lo puede rapear, no tiene habilidad Para poder decir lo que tengo yo Ey, su país ya no lo dominó Mari le ganó, que Alfie le ganó Valles que te pasó Colombia es igual que no, Colombia es igual que no No dejo nada, improviso 100% la línea con un cuento de hadas Línea por línea camarada Línea por línea como en época dorada Línea por allá en el living Ya te dije que este mini mía es una mini Yo lo asesino de mi city Vos solo estás en línea cuando estás haciendo streaming Cuando yo te rompo en el parlante Vaya desastre, flor nunca lo encontraste Te voy a mandar al traste Verás como te gana y normal que te arrastre Mira a tu lado compadre Hay más gente que la puta internacional Te ganaste, no me jodas Él por eso siempre pierde Pero porque a mí es diferente Quieres ser local dentro de este ambiente Por favor todos pónganse una camiseta verde No me ganas lamentable Por eso no hay manera de que me gane Te voy a contar historias toda la tarde Porque ahora soy el padre de tu padre No me jodas lamentable No hay forma de que me gane Es un día ahora sí se sale Te pedimos a rater, 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 rater Rater, rater, rater siempre va a sonar más fino Porque ese vino más grande que los ponch del asesino El padre de mi padre eso sí no era más fino Porque te hiciste por los huevos de unos latinos Ya lo sabemos cabrón no eres el mejor que daña Por eso ya a ti te callas Una camisa verde no hay fallas Me conformo con que ellos tres se quiten la de España Porque piensas que tú tienes las agallas Si con rater tú te callas Gano la internacional, la siguiente es en España Red Bull, aquí chiquiados creen que engañan Púñetas, conecta, no es cierta La rima te quita la camiseta Entiéndelo puñetas ¿Para qué quieres cinco vidas y no disfrutaste esta? Se acabó, se acabó Ruido, 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 ruido La gente lo tiene claro Que cuando mis rimas suenan como un disparo En Chile batalló con nitro y teo Ninguno malo Tú subiste cuando los buenos se retiraron Y yo no le aminoro a la marcha Batallo con gigante, el quijote de la mancha ¿De qué te sirve ganarme antes en la cancha? Conmigo ya saben que la vida da revancha Soy el menor, voy a llorar Soy el menor, voy a llorar Que guandé cuando los mejores se empezaron a retirar Pero al que le gané te sacó la final mundial ¿Entendés qué modulo? Y que cuando el ritmo yo estoy seguro No vas a poder hacerlo crudo No sos el Xinjiang, sos Xinjiang Te hiciste famoso mostrando el culo El que te parte es arte, es under, es sangre, masacre Rimo, limo y gano la competencia Tu anillo de FMS, mi anillo de influencia ¿Estás contento? Señoras y señores Les enseño a los improvisadores El campeón de campeones Te queda una sola vida, aprieta todos los botones Te vas a ir Con toda la actitud Te estoy ganando en medio de la Red Bull Yo soy un apagón, voy a apagar esa luz Te estás yendo Por porquería ¿Te acuerdas en México? Yo te gané ese día Bienvenido a mi casa Me das lo que me debías Te doy lo que te debías ¿Qué? ¿Tú quieres ser éxito? Eso me parece patético Porque yo soy campeón primero de Colombia que México Así que pasa Mau Asesino está en la casa Va a ganar el de Colombia Ya lo reconocen Pero el campeón del 2012 Mírame despierto Que me ganaron Eso no es cierto Manténgase despiertos Me dejó una vida Porque yo siempre juego en modo experto Así que va Repítela igual Aprendo todos los putos botones Y saco el combo especial Tengo ganas de rapear hasta tarde Con el sueño de con el Free Fire Y comprarle una casa a mi madre Y morirme sin que me reconozca nadie Hasta el punto de con un freestyle Revivir a Maceo Park El quien hace lo que el grande Lo que la doble M Lo que Mecha Maturin tiene Es level aunque no quiere Algunos quieren heredar mis genes Pero no se puede No todo cuerpo está apto Pa' tener superpoderes Dios Como si improvisa tan de cero Hermano soy rapero No me comparo con cancerbero No hago rap severo Lo que antes hacían en tu vero Pero bueno Ahora salen raperos medio pelo ¿Dónde estaba el Chase, el Necro? ¿Dónde está el B-High? ¿Dónde está el Skill? La gente que no es Gil se hace punchline ¿Dónde está la gente buena que hay? Por eso me das asco El de la tierra del Cusco Va a necesitar un casco En la tierra del maldito Cusco Su vida se acaba, claro La Inter de Colombia es muy buena, hermano Podéis ir y tener a Maritea en la silla de al lado Ya me aburrí Y viene la paliza que tanto lo prometí Él me dice Yo no gané Porque perdí Si yo te la regalé No me la puedes presumir ¡Para fuera, rapero! Tres, uno So clean, so fresh Yo acá saben cómo ves Luego de tirar los flows Te voy a sacar las fluidez El flow pesado de Mel Ya saben, empleado del mes Le voy a dejar en el culo El flow más pesado de M-M-M-M-M Me parece que no puede hacer carrera M-M-M-M-M- critiqu cantar Me quisiera hacerlo como de a de veras Dame M-M-M-M un segundo Porque no se recupe PP, 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 P-Pera Yo acá tengo afuera Yo acá lo na tira Se lo la deja afuera Son golpes hacia de tu manzana Hermanito not enteras Que tú eres un boxeador Pero te voy a usar de veras Yo no quiero hacerlo de primera Yo acá se lo eleva No me aguanta la carrera Ya todos saben que Checo Pérez Cuando entra la carrera Siempre se la suba 100 Desde que da primera ¿Cuántas veces vas a ser Checo Pérez?